Llegaron las primeras pruebas de imprensión de mi libro Sentirte a Poco, El erotismo de las cosas, es un libro que contiene prosas poéticas, algunos cuentos, micro cuentos, reflexiones, está construido a base de un discurso donde pareciera que es la misma persona la cual escribe como una especie de historia, dice que se va desarrollando, me gusta mucho hacer el enlace de las historias que cuento de alguna manera y bueno este libro pues llegó aquí tiene pues su ISBN este que es una condición pues para que el libro tenga pues cierto nivel de profesionalidad de distribución a través de Amazon, en Amazon lo pueden encontrar y comprarlo impreso y bueno me encanta la calidad con la que llegó y bueno la calidad de las hojas, del empastado, del acabado, bueno creo que ha sido una gran impresión y creo que estas pruebas han sido todo un éxito sentirte de a poco, está disponible en Amazon de manera impresa y también digital, ojalá les interese acercarse un poco a esta pues literatura con un poco de erotismo y también algunas reflexiones que tienen, gracias Alejandra Enclan para servirles